En el Cantón Daule, decenas de arroceros cerraron la vía principal que conecta con Guayaquil. Ellos dicen que la unidad de almacenamiento les ha comprado los sacos de arroz, pero que aún no les ha cancelado los valores correspondientes. Merlin Ochoa cubrió esta protesta. Antes de las 10 de la mañana, la vía que conecta a Guayaquil con el Cantón Daule, cerca de las instalaciones de la Unidad Nacional de Almacenamiento, una EP, fue cerrada por decenas de agricultores de las provincias del Guayas y Los Ríos. Denuncian que la una les ha comprado cientos de sacas de arroz, pero aún no les cancela. Tenemos que pagar siembra, tenemos que pagar cosechadoras, camiones. Necesitamos dinero. ¿Hace cuánto no le pagan? Un mes y medio. ¿Cuánto es? Como 12 mil dólares en la una de Los Ríos. ¿Cuánto le deben? Alrededor casi de unos 200 mil dólares, entrega de unos 50 agricultores aproximadamente. ¿Desde cuándo? De un mes y medio. Los manifestantes aseguran que la Unidad Nacional de Almacenamiento les está comprando con dificultad el producto. Dicen que llevan varios días con los camiones llenos de arroz, sin obtener una respuesta positiva. Yo tengo un camión cargado desde el día de ayer, son las 10 de la mañana, y aún no baja un solo grano de arroz. Nos afecta que el arroz se calienta. Luego de la protesta, un representante de la una de Daule atendió a los manifestantes. Dijo que la institución analizará estas quejas, pero no aceptó hablar con los medios de comunicación. Esta es una de las principales vías que conecta a Guayaquil con varias provincias. El cierre ocasionó caos vehicular, pero tanto la policía como los agentes de tránsito, luego de conversar con los manifestantes, rehabilitaron la carretera.